Esta es nuestra versión de Someone Like You, Noelia Cobos en el violín y Lara Sámbara es mi nombre. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo andas, eh? ¿Cómo dice? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Oh, sí! ¡El Apasarelo! ¡2003! ¡El Apasarelo! ¡Youtube Boys! ¡Sing-sing-stocks! ¡Merry Breaks! ¡My Pines! ¡I'm taking love! ¡Let's take love! ¡Youtube Boys! ¡Sing-sing-stocks! ¡Ay, qué miedo! 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 ¡Karowei, Karuei! ¡Vamos,wart up! ¡Youtube Boys! ¡Karuei Hel Wedarского! ¡Karuei Hel喔! ¡Youtube Boys! ¡Zgen-sing-stocks! ¡Déckear住! 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 , Oh, sí! ¡Buenas pasadas! ¡Buenas pasadas! ¡Buenas pasadas! ¡Buenas pasadas! ¡Buenas pasadas! ¡Estamos de La Plaza Bodega! ¡Estamos! ¡A 10 sentida entre el piso! ¡Claro que sí! ¡ państwo, sha' y 19 tu nombre! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Feliz año, fiestos de fiestas! Un beso grande de Muna para ustedes, chao Tremendo, Muna Es la pasada de Osira Tremendo, una vez Una vez Seguimos No importa, no importa No importa No se puede nervioso, es como Saluda a la gente de Tira Besos Muy querida Hola Vamos a una pasadita ¿Vas a inspirar vos un poquito? Sí, sí Tira en la plaza Mariano No, a mí me dio un poquito Un poco escorvado, ¿eh? Miré 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 Es un poco incómodo, pero me vi bien Me vi alto Otra cosa que ayer en la cocina de John Yo me encanta y te vi Y cuando la cámara se llama atrás Vas caminando así Bueno ¿Por qué la deformidad que tengo? No te lo quería contar Con el ojo Porque las cámaras siempre se hacen Exactamente, perfecto ¿Podrían escuchar un tema súper, 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 súper conocido? Que este año estuvo por todos lados. ¿Vos escuchan? Me empieza así, mirá. Esta es nuestra versión de Someone Like You. Noelia Cobos en el violín y a la samba es mi nombre. Gracias. 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 Someone like you, I wish nothing but the best for you too. Don't be super happy again. Gracias. Enseguido de 100, gente. Every time I find someone like you, I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I'm there. I remember you saying. Sometimes it's less love, and sometimes it hurts in pain. Sometimes it's less love, and sometimes it hurts in pain. No, no, no. Ocila. Es una pasada increíble. Absolutamente diferente de la versión descomunal. The Someone Like You. Y oscila la pasarela con una pintura mágica. Pero está queridísima. Y me guste. Entonces, there's more. Aplausos descomunales. Fazla. Bastante. Sal. Oh, at least I know right now. If I'm on you right there. There's no getting over. Just getting over. There's just no getting over you. Yes, shi. Sí, así de fuerte y así de radio a la puerta All the things I know right now If I'm holding you back then There's no getting over There's just no getting over you If I don't scream my world into reverse There's no getting back again There's no getting over Just getting over There's just no getting over you One, two, three I don't care I don't care If I want to play Did you give me one to ride Did you know Don't you know What you're talking about There's no getting over you I know I know I know I know Oh, Sia presenta la colección Men en el creche con una impactante campaña Realizada en Marruecos como suena ese violín La nueva propuesta son los colores vivos con toque del nubo Y como siempre, tenis, el gym y el cine es un clásico Y ahora sí, me vas a ayudar, Mariano, que la gente cambie de titanio Absolutamente Ahí va No, 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 no ¿Cómo anda, eh? ¿Cómo dice? Que me hagan. Quiero mucho a mi amor. Hostia, en Apasaleo 2003. 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 Hostia, en Apasaleo 24. Muchísimas gracias, muy buenas noches Feliz año, feliz de fiestas Un beso grande de Muna para ustedes, chao Tremendo, Muna en la pasada de Osira